hola me llamo lucas espirca y esto es aviv tv un nuevo canal de youtube para poder acercarle la mayor información posible sobre la mejor isla que existe en este mundo no solamente sobre la música y la noche sino que también todo sobre la gastronomía hotelerías alquileres tours bueno todo eso lo van a poder estar viendo en nuestro canal de youtube en distintos capítulos ahora estamos yendo caminando a pachá hoy viernes 4 de mayo que es la pre re apertura del boliche creado en 1973 6 y 7 meses de mucho trabajo para poder acercar la cabina al medio de la pista cosa que ya hacía solomón todos los domingos en la temporada y ahora va a quedar fijo para poder generar una increíble energía entre el público y el artista que esté tocando en ese momento ahora vamos a ver cómo quedó por afuera y después todo lo que va a ser la noche el cóctel la conferencia de prensa la gente llegando a la discoteca todo eso en nuestro canal bueno como pueden ver estamos en la puerta del hotel pachá que se encuentra enfrente del otro lado del boliche y acá se hospedan muchos turistas y también acá adentro se va a llevar a cabo hoy la conferencia de prensa que vamos a asistir y ustedes lo van a poder seguir 6 noches donde tenemos una pista cuadro toda el circuito online recién también podían escuchar a jessica como decía que es el único club que va a hacer 6 reaperturas recién salidos del hotel de pachá yendo ahora para la discoteca para ver cómo quedó la remodelación miren la cantidad de gente la gente que está llegando a pachá adentro ya es una locura está lleno lleno está explotado muy buenas noches y bienvenidos a pachá bueno ahí pueden ver en las imágenes lo que fue el gran cóctel la exquisita comida que había los tragos que habían las bailarinas la cantante lo que cantó increíble y ahora en un ratito nada más ya está arrancando hotzins muchachos este es recién el principio y